¿Qué onda morros? Yo soy NekoD y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. Para tener las guías de personaje al día, en esta ocasión saliéndonos un poco de la programación habitual y planeada que ya teníamos, conoceremos nuevamente a Wendy. Tiene por apodo la afligida y tiene una peculiar y simpática acompañante. Ahora sí, a entrar de lleno a lo que vinimos. Mantiene sus estadísticas, las cuales son, gordura, 200 puntos, salud, 150 puntos, hambre, 150 puntos. Su multiplicador de daño seguirá siendo de 0.75 y tendrá un objeto especial, el cual si ya conoces previamente el personaje, sabrás que es la flor de Abigail, su hermana gemela. Sigue perdiendo menos gordura que los demás personajes tanto en la noche como estando cerca de monstruos, con la particularidad que ya no pierde gordura estando cerca de fantasmas. Bueno, si las características del personaje siguen siendo prácticamente las mismas, ¿en qué consiste el rework? En pocas palabras, en las mecánicas de juego que usarás con Abigail. Así es, prácticamente es un rework de Abigail, pero claro, el personaje principal es Wendy, así que ya saben. Ahora, al entrar al mundo, automáticamente podrás invocar a tu linda hermana, sin la necesidad de esperar a que florezca su hermosa flor, después de unos días. Así es, podrás tener a Abigail contigo desde el primer día en el mundo, invocándola desde su flor, con un clic derecho. Veamos sus características. Y si, dije iniciales, pues con el pasar de los días, subirá de nivel, por decirle de una manera, y aumentará sus puntos de salud, aumentando a 300 puntos después de un día, y hasta un máximo de 600 puntos después de estar dos días completos entre nosotros. Es decir, si le invocas al inicio del día 1, en el inicio del día 3, tu linda Abigail tendrá 600 puntos de salud. ¿Crees que es tan rápido? Aunado a eso, la flor de Abigail cambiará su aspecto con el transcurso de los días, que Abigail se mantenga al lado de Wendy, y florecerá por completo como se acostumbraba desde antes. Pero si por alguna razón, inesperada, los puntos de salud de Abigail llegan a cero, volverá a su flor, y sus características de salud se reestablecerán a las iniciales. Ocurrirá lo mismo cuando Wendy ataque a su hermanita con control más clic, y Wendy perderá 30 puntos de cordura al hacer esta acción, o si Abigail llega a perecer en batalla. Hablando de cordura, ahora ya no perderás cordura al invocarla, al contrario, ganarás 15 puntos de cordura cuando invoques a tu querida hermana para jugar juntas. También podrás hacer que Abigail regrese a su flor, dándole la flor, y solo perderás 15 puntos de cordura para mantenerla a salvo. Guardando el avance de su evolución o crecimiento, es decir, que si tenías a una Abigail con 600 puntos de salud y la resguardas en su flor, al volverla a invocar, tendrás a tu chula hermosa hermanita con los 600 puntos de salud máxima que tenía al protegerla. Incluso seguirá su progreso de mejora, y si la guardaste con 300 puntos de salud máxima, al volver a invocarla, podría ya tener su nivel máximo establecido. Maravilloso, ¿no lo creen? Agregando a todo lo anterior, ahora Abigail no despedirá luz siempre, en su nivel inicial no dará luz. En el nivel 2, cuando tenga 300 puntos de salud máxima, dará luz en una pequeña área de manera tenue. Y en el nivel 3, cuando tenga 600 puntos de salud máxima, se incrementará el área de luz y su intensidad, permitiéndonos sobrevivir la noche sin la necesidad de otro recurso de luz. Obviamente solo en nivel 3. Ahora hablemos de su daño. Si ya conocías al personaje previamente, sabías que el mejor momento para iniciar una pelea con Abigail era en la noche, pues lograbas hacer el cuádruple de su daño normal. Bueno, pues ahora eso ya no sirve. Ahora el daño que hace Abigail es inversamente proporcional a la salud de Wendy. En otras palabras, entre menos puntos de salud tenga Wendy, más daño hará Abigail por golpe. Esto es para proteger a su hermana y evitar que ambas tengan el mismo destino. O al menos retrasar un poco lo inevitable. Cuando Wendy tiene su salud en su salud máxima, Abigail hará 20 puntos de daño por golpe. Si la salud de Wendy es igual o menor al 50% de sus puntos máximos de salud, entonces Abigail hará 30 puntos de daño. Aproximadamente. Pero si la salud de Wendy es extremadamente baja, es decir, que con un soplido de aire podría llegar a marchitarse, entonces Abigail hará un daño de 59.5 puntos por golpe. ¿En serio? ¿Qué le costaba dejarle el 60? Era solo un puntito, profe. ¿Cómo que el 59.5 no sube a 60? Y es mi última batería para acabar la carrera, profe. ¿En qué estaba? Ah, sí, a Abigail. A Abigail. Pero aquí no termina la cosa. También han agregado una estructura exclusiva para Wendy. Se puede acceder a ella en la pestaña de creación de estructuras llamada la Cistern. Lo cual es un gracioso juego de palabras entre hermana y cisterna o giro y... Pero en inglés... Bueno. Tendrá un costo de 3 rocas cortadas, 3 tablas de madera y una ceniza. En ella colocarás 4 pétalos de flores y su utilidad será reducir drásticamente el tiempo de espera para que Abigail alcance su nivel más alto. Teniendo la ridícula cantidad de tiempo de mediodía para tener a tu Abigail con 600 puntos de salud máxima. ¡Ufas! ¡Mediodía! ¡Mediodía! Aunado a lo anterior, dicha estructura también generará un aura de cordura que restaurará 25 puntos de cordura por minuto a cualquier jugador que esté cerca de ella. Una nueva manera de recuperar tu cordura sin el más mínimo esfuerzo. Si tienes más de una estructura cerca, entonces la cordura se acumulará. Aunque el tiempo de mejora de Abigail no se reducirá más. O sea, si me decime si, la cordura se acumula, pero la reducción de tiempo no. Recuerda colocar los 4 pétalos de flores en cada cisterna para activar la ganancia de cordura. De lo contrario, no funcionará. Es momento de conocer una nueva mecánica de Wendy. Ahora, al no tener miedo de los fantasmas, Wendy puede ser amigable con ellos. Más específico, con los fantasmitas. Un nuevo mob del juego. Estas inocentes criaturas buscan tener descanso y un pase al plano espiritual. Digo, espiritual. Y nosotros podremos ayudarles. Dichos mobs se generan aleatoriamente cerca de tumbas con lápidas. Y, al encontrar alguno, podemos dar clic derecho para auxiliarlos. Entonces, se activará un evento similar a las cacerías. Nos indicará sutilmente en qué dirección ir para encontrar alguna de sus pertenencias. Mostrándonos una señal que se intensificará al estar cerca del objeto que buscamos. Al encontrarlo, el objeto se transformará en Morning Glory. O Gloria de Luto, como prefieran llamarlo. Y después de encontrar tres objetos, el fantasmita será feliz y encontrará paz en su interior o en el exterior. Y pasará al plano espiritual. ¿Pero qué haremos con el Morning Glory? ¡Chan, chan, chan! Dejenme explicárselos con una canción. No, mejor no. Pero, aquí viene otra gran adición a las mecánicas de Wendy. Su propia y exclusiva pestaña de creación. Llamada Ectoherbología. En ella podrás hacer uso de la Gloria de Luto. Para crear elixirs. Para potenciar las características de tu querida hermanita. Analicemos lo que podemos encontrar en esa pestaña. Restaurador. Tendrá un costo de una glándula de araña y una Gloria de Luto. Y al dársela a Abigail, ésta aumentará al doble su regeneración de salud. Regenerando un total de dos puntos de salud por segundo. El curatodo espectral. Ticho tónico tendrá un costo de un corazón revelador y cuatro glorias de luto. Al dárselo a Abigail, aumentará en gran cantidad su regeneración de vida. A un total de 21 puntos de salud por segundo. Brisa inflexible. Tiene un costo de un tronco de madera y dos glorias de luto. Al dárselo a Abigail, le proporcionará una breve protección contra ataques enemigos. Después de haber recibido daño por parte de algún ser hostil. Similar a la corona de Tulecita que aún no conocemos. Pero pronto lo veremos. Venganza destilada. Achis, eso sonó como tequila. Tendrá un costo de un tronco viviente y cuatro glorias de luto. Cuando se lo demos a Abigail y reciba ataques, regresará un poco de daño que se le infligió cuando peleé contra grupos. Es decir, dos o más contrincantes al mismo tiempo. Esto sumado como daño extra al daño que tenga en ese momento como base. Tónico colérico. Para crearlo necesitarás un aguijón de abeja y dos glorias de luto. Este tónico le dará un incremento de daño a Abigail. Ten en cuenta que si Wendy tiene pocos puntos de salud, esto se incrementará aún más. Muerte vigorosa. Requieres de una miel y dos glorias de luto para crear este tónico. Y al dárselo a Abigail, aumentará su velocidad de movimiento. Sí, solo la velocidad de movimiento. Bueno, seguramente le encontraremos algún buen uso. Cada tónico es temporal y cada uno tiene una duración diferente en sus efectos. Puedes ver en el indicador de Abigail que tónico está activo actualmente. Con los pequeños indicadores de color que aparecen amarrados a él. Pero solo podrás tener un tónico activo a la vez. Si le das un tónico mientras aún no termina el efecto del otro, se perderá el efecto del tónico anterior. Y por último, pero no menos importante. Como antes, puedes crear la flor de Abigail desde la pestaña de creación de magia. Con la diferencia que ahora costará un combustible pesadilla y una gloria de luto. Sin embargo, aunque tengamos más de una flor, solo podremos tener una sola Abigail al mismo tiempo. Puedes controlar el comportamiento de Abigail desde la flor, indicándole si tiene que ser agresiva o ser amigable. En el modo agresivo, atacará a ciertos tipos de mobs apenas entren en su rango, sean hostiles o no hacia Wendy. En su modo tranquilo, podrá llegar a atacar a los mobs que consideren una amenaza hacia Wendy y se quedará más cerca de ella. Con esto terminamos la guía del reward de Wendy. Ahora que ya la conoces nuevamente, vayan a probarla a un nuevo mundo y tengan horas de diversión junto a su linda hermana. Si te gustó el video, recomiéndame con tus amigos. Y si no fue así, recomiéndame con tus enemigos y así no sufres solo. Muchas gracias a todos por ver. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, no mueran de hambre. Bye, bye. Bye.